Pudo ser una tragedia. Un ómnibus interprovincial y un camión de carga fueron los protagonistas de un violento accidente registrado en el kilómetro 516 de la vía de evitamiento, jurisdicción del milagro, cuando por alcance, el primero impactó a la unidad rural, causando zozobra entre los más de 45 pasajeros que viajaban en su interior. ¿No es que el ómnibus trató de adelantarles y ustedes de alguna manera evitaron este adelanto? No, 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 nosotros hemos estado normal, normal, o sea que mi chofer normal la está conduciendo normal y cuando sentimos el impacto, el movimiento, ¿qué pasa? Cuando nos botó hacia un costado, nada más eso sentimos y bajamos y vemos que nos ha chocado por atrás. ¿Qué maniobra ha querido hacer el ómnibus que está atrás y cuando resulta que nos ha chocado por atrás? Una de las hipótesis sobre las causas del accidente explica que el bus de placa A7K953, que se trasladaba de Talara hacia Lima, intentó adelantar al camión de placa M2I 928, cuyo conductor perdió el control producto del impacto, despistando y cayendo aparatosamente. Aquí está la parte derecha lateral está chocada y lo ha empujado al otro carro. Eso ha sido, aquí no hay dormida, no hay cabecera, no hay nada, porque recién... Es lógico, uno va normal, hace una maniobra para adelantar un carro, el otro piensa que se va a venir de frente, pero no es así. ¿Influenció este vehículo en el accidente? Nada, nada, el otro venía, venía, ha sido malo, es que no que son... Del accidente también fue protagonista un camión cisterna que viajaba desde Piura hacia Lima, que debió descarrilar para evitar una segunda colisión con el bus que adelantaba. La consecuencia de esta escena es que seis pasajeros resultaron con fuertes golpes, aunque no hubieron víctimas que lamentar. Yo estaba apurado, sobrepasar, sin percatarse que yo venía al lado contrario. Agarramos la salida, me impactaba el tanque, ahí está goteando el tanque de combustible. ¿De dónde iba, señor? Tal a la Lima. ¿Qué trasladaba? Producto hidrocarburos alifáticos livianos. Por varias horas, la policía de carreteras debió interrumpir y desviar el tránsito por la vía de evitamiento, mientras los conductores eran entrevistados por los efectivos para determinar las responsabilidades en este accidente, que pudo ser una tragedia.